Hola a todos, Alex, hola, 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 estamos en Splatoon 2 y vamos a continuar en el mundo 4, matamos al boss del mundo 3, entramos al 4, creo que hicimos dos mapas de esta zona, puede ser, bueno, vamos a continuar sin más, si tampoco tiene mucho misterio, a ver que quiere Jairo, oh, vale, este es el lanzacohetes, verdad, creo que el devastador es el lanzacohetes, si, cadencia muy lenta, si, lo usé en el online, una vez, no tiene mucho rango, pero, eh, mira, lo veis, o sea, que tiene muy poquito rango, la idea, supongo, es rodearle, bueno, también podemos disparar sin más, porque como esto es como, bueno, es un lanzacohetes, joder, o sea, hace todo el damage del universo, y aquí, oh, no era mi idea, había dos cosas para abrir allí, ¿verdad? oh, me cago en la madre, que me parí, lo he hecho bien, había otro más abajo, eh, me hay que saltar, Alejandro, ¿cómo cojo eso? ay, Dios a ver un momento, Alexander, a ver, tenemos ese ahí, ah, podemos ir bajando, ok, ¿y cómo cogemos aquello de aquí? bueno, como tiene bastante rango, realmente, das todo el pegote ahí tenemos las llaves, hostia, que nivel más extraño, ¿verdad? raro de narices, pero ahí tenemos una llave vale, y se nos quita como que hemos completado una cosa maravillosa podemos abrir una de estas oh, vámonos no tiene pinta de que pudiéramos llegar, eh, por lo menos desde ahí no veo como pudiéramos llegar al, al texto, digo, eh, o sea, lo que es, lo que viene siendo el lore ¿eh? estaba ahí la página, no sé cómo, tío no convence, tiene muy poco rango, tío puta casa, amigo ay, hay que llenarlo bien de tinta ¿estará ahí el pescado? no creo, ¿no? que se dan a la vista suponía bien ah, hay que, ah, vale había que darle pero eso no es un poder especial, eh, lo que oh, dámelo todo lo que manda simplemente es armadura o sea, que tampoco te creas tú que hemos hecho aquí la de Dios he activado este lado ¿qué se supone que hay que hacer ahora? no, ¿verdad? oh, a qué tal ya está dando vueltas y ahí está, coño fuck, 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 fuck me cago en la madre que me parió cuánto plataformeo bien, Alejandro eres un mago de los videojuegos en línea a ver, vamos a ir por aquí mejor más fácil dispara muy lento y tiene muy poco rango, macho se me hace extrañísimo quita mucho realmente es un lanzacohetes chiquitico, pero un lanzacohetes este activa aquel de allí, perfecto espérate vamos a poner ahí bien dámelo todo la explosión es grandota, eh o sea, pega una buena explosión de cojones, pero es lo que digo me sigue pareciendo súper extraño, tío vale ahí, vamos vámonos a ver, les matas de uno o dos gols si le das bien, bien, bien no sé que tengan escudo yo creo que con uno te los ventilas sin mucho problema tenemos mil hay que ir a comprar a la primera zona algo, eh podemos abrir el siguiente nivel cuando salgamos de aquí y nos vamos a la primera zona y así volvemos automáticamente a a ese mapa directo porque una vez que está abierto ya podemos volver instantáneamente segundo activo ya ves lo que tanquean los cabrones, eh vale, nada y ahí no habrá nada tampoco pero bueno vamos porque es gratis bueno, nada no está mal tampoco no me ha dado aquello, ¿verdad? ahí ve vámonos qué 10 está de putísima madre teniendo en cuenta la mierda que me dan aquí el 10 te lo cojo vamos ay, me dejaré los globos siempre, ¿verdad? no esos los que salen volando cuando tienen enemigo con un globito no, ya, ya, ya aquí hay una caja, eh me cago en me cago en estaba convencido de que había una caja ahí vámonos ay, se ha movido todo esto sí que me resulta extraño ¿por qué me das esto aquí? vale dios, me cuesta apuntar lo que no está escrito y un poco más después, eh me tengo que acostumbrar más a apuntar con el stick, macho porque estoy tan acostumbrado a apuntar con el control de movimiento ya aunque no me gusta que ya lo que es más o menos los toques ligeritos los hago con el control de movimiento, macho no debería porque es una pedazo de mierda vámonos desde luego es un nivel muy diferente, eh activas los tres ¿y ahora qué? oh, baby ahí tenemos The Chosen One ¿habrá algo arriba? no creo porque esto ha salido ha salido sin más del suelo o sea que no debería haber ninguna caja arriba pero corre y vale por si acaso el macho y ahora por el siluro oh, pues no una zona de combate un momento ya ves me han tirado completamente lo suyo sigue encima y ya está lo que pasa es que no lo he visto no he visto que era un bichito de estos hasta que ha sido demasiado tarde tenemos una llave ¿ya lo habéis visto? uh, voy oh, estaba convencido lo que sería aquí tenemos una llave espérate vámonos demasiado lejos pero bueno ahí estamos bien ¿ves? vale, ahora tenemos dos cosas que hacer oh dos nada, ahora eso correcto no he esperado menos vale vale para eso necesitamos ir con esto eh momento ¡eh! me cago Dios oh Dios me he subido en el puto filo amigos vamos para allá cabalguemos juntos amigos llévenme llévenme uff esto que vengan para acá otra vez vale hay que salir de aquí ¿eh? oh oh Dios ya ves son máquinas de matar vámonos vámonos por favor oh joder como odio cuando mi movimiento no se basa solo en lo que yo haga tío dependo de cómo se mueva el otro ¿sabes? wow eso me saca los nervios me saca los nervios ¿no? me saca de quicio o me pone de los nervios pero no me saca de los nervios pues entonces sería de puta madre el 19 uff no me gusta lanzacohetes eh para mí le falta un poquito de rango un pelín la verdad para mi gusto un toquecito de rango más estaría bastante rico nudo eh vale allí tiene que haber otro tenemos ese ahí tiene que haber no ahí está el final final vale pues ahí no me he dado cuenta tarde es allí es joder en línea recta no tengo que hacer absolutamente nada creo simplemente línea recta donde están las cajas esas las cajas vale ahora era B no X ok vamos aquí y al primer sitio ahora que ya lo tenemos activo pues ya podemos volver súper rápido venga y ahora podemos mirar que necesitamos para mejorar esto 1500 al nivel 3 hostia esto lo tenemos 1500 otras armas están al nivel 1 todas eh 1500 todas son 1500 tío are you mad nos faltan dos armas por probar eh pues pues nos comemos una mierda bien bien riconuda la verdad una gran y jodida mierda eh vale vamos ahí ah este es el nivel que no me gusta estos son niveles que no me gustan los que son en área me voy a pillar la pistola de élite la P90 que está muy de puta madre para estas cosas ahí y vámonos básicamente la pistola base cuando la subes al nivel 2 es un arma normal o sea es un arma al nivel de las otras en cuanto a daño parece oh mira donde estamos esto es un mapa del online no me he dado cuenta que los mapas donde peleas contra las octo amazonas son mapas del online pero esto es un mapa del online podría decir que me da ventaja pero la verdad es que no la de paristas que me han pegado aquí ha sido pequeña si os lo digo eres un puto asesino en serie después de este nivel porque madre del amor hermoso toda esta gente que literalmente estás matando no sé que opina tu madre si es que tienes madre padre yo que sé hijo que hace nada mata gente se encuentra con peña y se los carga está bastante guapo oh guapo este tío golos quita coño las duchas estas seguro que tienen una forma diferente de pasar pero yo fuck fuck en tonos de las cosas oye estas duchas vámonos lo bueno de que me marque por donde van a salir es que puedo hacer un poco lo que me sale de los cojones ¿sabes? y cuando veo que van a venir por ahí les meto todo el de este muy bien Alejandro pero esto tío ah coño como no lo había visto nunca todavía dios dame el escudo joder madre mía vámonos había otro por arriba creo si estaba en la ducha esa hostia ¿y esto? por por culo coño vamos a romper eso también puta idea tío vaya saltito de mierda los dos que me quedan tienen que estar en su de esta arriba supongo no lo sé porque no he llegado pero vamos si lo miras desde lejos se ve de puta madre donde está cada cosa porque ves una lucecita y vamos te queda más claro que oh de cosas ¿es power? o no es power porque nunca me entero como tengo poderes pues no tiene que estar por abajo pero bueno vamos a subir aquí no estoy perdido coño mira que bien perdido dice perdido yo vámonos vale ¿dónde está el que me falta? allí solo tengo que cogerlo se acabó como he pillado lo otro sobradete y además bonificaciones en cuanto tenga 1500 supongo que subiré la pistola de élite el arma de base ¿por qué no subir esa? si funciona bien ¿por qué no? vale ahí está lo que me falta este y vos vamos a poder dejarlo vamos para que en el siguiente creo que el siguiente vídeo va a ser el último si esto no es muy largo puedo hacer un par de niveles del mundo 5 y ya está y el siguiente vídeo es el último uh arma nueva dame una arma nueva que me faltan dos así que para caídas de élite no para tintas no para caídas cojones dispara tinta con ZR o bien mantelo pulsado para usarlo a modo de escudo dios a ver lo dejo apretado es un escudo y si no pues es oh y vuelve a cargarse vale 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 hostia que cosa más rara tío no lo había usado para nada este vale es una escopeta es una escopeta que puede servir de escudo chaval lo de lanzar eso broken as fuck madre eso está broken pero vamos coño es que tiene un área la virgen o sea para que me va a pillar si es que va a pisto el área que tiene por favor hola madre mía yo creo que es incluso mejor que el cubo y todo tío o sea cubres un montón de zonas es lo que no entiendo tío hostia ya era como ahora sí tenemos una llave ahí y lo mismo vámonos vámonos os voy a ir al de este para allá no me cago en dios ya pero quiero que te quedes aquí oh baby si coño vámonos es muy poderoso este arma no sé no sé si está en online yo no lo había visto a lo mejor no sé hay otra allí vale por el otro lado va pintando mientras pasa esto o solo hace daño va pintando también chaval y te va cubriendo estamos locos estamos locos pues puede estar más op este arma o que hacemos venga ya hombre venga ya jesús oh invisible ¿no? ah ¿por qué no han usado ¿por qué no han usado más esto tío? qué pena podrían haber hecho un mundo incluso un mapa de estos de contraste como que todo está apagado y disparas en tinta más como yo sé más neón o algo así habría estado súper guapo tío y lo mismo que tengas que ir pulsando estas mierdas para moverte habría estado de frutísima madre hijo puta muérete ya coño joder lo me ha costado sí es una escopeta 100 por me gusta mucho este arma pero mucho me gusta este arma arriba está cuando sube esto quizá podemos ir hacia atrás te vi uh vale hay que usar el para cada mierda este es un ticket para Dolfrito me cago en y allí que tenemos un momento veis que brilla algo amigo pues casi me pongo en 1500 casi podemos actualizar un arma fíjate lo que te digo estoy casi por actualizar esta ojalá me obliguen a usar esta para el boss y tenga que ir parándome cosas o algo así podría estar bastante chulo por lo menos será bastante diferente lo que hemos hecho hasta ahora vámonos justo detrás ya ves chaval es que además tiene rango coño es que tiene más rango que el cubo tío me pilla sin querer chaval pero ha sido tremendamente work que te mueras un rato coño vale tenemos este y tenemos si tenemos el otro tenía que pintado antes bueno al menos el pez lo tengo ya vale vale Uy, casi me paso, tío Esto nos levanta completamente, ¿puede ser? Sí, vale, esto hay que tirarlo Espérate ¿Ahora? Casi, espérate Pues porque no lo tenía yo del todo planeado el asunto Pero vamos, lo he hecho bastante bien Hay que esperar a que salga Ahora Vámonos, chaval Vale Está el ventilador, ¿no? Sí Vámonos Ah, me gusta mucho este arma, tío Me gusta mucho este arma Nueve minutazos, pero tremendamente worth Todos ellos Pues en el siguiente En el siguiente mundo Falta... O sea, habrá un arma Y ya está Más o menos nos han ido dando una o dos armas por mundo Normalmente una Es una pena, tío Ojalá hubiera mucho más plataformeo, tío Se podrían combinar las cosas Todo lo de pintar y tal junto con plataformeo Pero a lo mejor, supongo que Nintendo Como ya tienen muchas mascotas de plataformeo Han dicho No puede haber plataformeo Hacen lo que os dé la gana Pero plataformeo al mínimo Supongo No les culpo en ese sentido Me gustaría Pues claro Me gustaría Mucho, además Es que me parece muy divertido Es que Nintendo siempre hace El tema del movimiento Siempre lo hace súper divertido, tío Pero muy divertido Y es que eso, joder Ninguna otra empresa lo hace tan divertido, tío O por lo menos Conmigo no lo consiguen Otra Ah, ¿en serio? No No El francotirador no Y hay muros y todo, verás Como tenga que apuntar Estamos en una mierda El patito Madre mía Voy a tener que darle a esos Un caldero que llevan ahí Hay que darle a los de arriba Fijísimo Se baña en la tinta de sus enemigos Octoirrigador Madre mía Vaya cosas más raras Que hace este puto juego Se acojonan Vale, vamos a tener que ir Subiendo, ¿no? Supongo Pillando posiciones Joder Madre de Dios Me va a costar este boss Ya os lo digo yo Que me va a costar este boss Porque hay que apuntar, tío Y A mí dame un ratón Y vamos Soy una máquina Pero Casi lo hago, eh Hijo puta Vamos, vamos Tío, por favor Por favor Ahora Esta es la buena, eh Uff Primera fase, chaval Madre mía Estamos jodidísimos, eh Porque si cabe Para ir más rápido Uff Cuatro Ahora Tira un patito, chaval Es como una almeja, tío Un minigun Por lo menos Cada vez va más rápido el cabrón Espérate Vale, vale, vale Vente para acá Anda, majo ¿Te tienes para acá o qué? Coño, este es curioso Porque tiene más o menos Las mismas habilidades que tú Aprox 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 A Uff Uff Joder Uff Oh, sí Vámonos Uff Dios Qué tensión Con este coño Es que me cuesta mucho apuntar Joder Cuatro Pero tienen como Se mueven Sí, sí Tienen como una ¿Habéis visto? Tienen como unos tubos de escape Y pegan ahí petardazos Y si van a panarse Se van a mover de forma más errática Son cuatro otra vez Pero más rápido O sea Olo, lo, lo, lo Que está atravesando Pero cómo puede atravesar Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Coño, que esto se me vaya No sé No lo entiendo muy bien Pero vale Te lo compro Uff Oye, oye Por favor O sea Qué cosa más injusta Tío A mí si quieres tener armas Guay Si quieres tener más poderosas Muy bien Pero Si yo puedo esconderme Tú puedes esconderte O sea Esto es así Pero no Tu arma atraviesa Pues vale Pues has Has roto las leyes De la física Octariana Amigo Eres un absoluto mago Ah, sí Muérete Oh, Dios Oh, joder Ojo, macho Yo que quería usar el paraguas Habría estado de puta madre Usar el paraguas Y volo Y yo vole de él Pobre patito He tardado Mar No, no soy mar Así que venga Alargo de aquí Este sitio es muy peligroso Y poco seguro No solo vivo las dos cosas ¿Qué más da? Alargados de aquí No pienso volver a repetirlo Espera, no juegues Mar, Mar ¿Será posible que Mar Esté colaborando con los octarianos? No me lo puedo creer Agente 4 Te necesito ahora más que nunca Me tomaré tu silencio Incómodo como un sí Sabía que no me defraudarías Y ahora nos vamos al mundo 5 Hacemos un par de mapas O uno o algo así Y ya El siguiente vídeo va a ser el último En el siguiente lo terminamos Ya pase lo que pase Ah, pero es que Lo vuelvo a decir otra vez Tío, me da muchísima rabia Que hagan mecánicas Y no las usen para nada, tío Las usan una vez Y se acabó Y me da una pena, tío Porque, joder Lo de plataformeo, por ejemplo Hay un nivel de plataformeo Y ya está Eso es todo Un nivel con las colchonetas Por ejemplo Uno Y ya De un nivel Un trocito tiene plataformas invisibles Que tienes que pintar Un trocito Y dices Dios, que está súper desaprovechado Me cago en tal Podrías hacer un montón de cosas Dios, sí que aparece El final level Cuartel cefalón Y ya ves Si esto no es un final level A mí que me registren Vamos a ponernos Los altos Vamos a para otear Pero es que da igual que pinte Porque luego desaparece O sea que Ya me dirás tú Hasta la próxima Y ya ves ¿Eh? Pero es esto Ahora 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 Oh, hemos pillado Dios, no me lo creo, he encontrado un nivel Jesús, vámonos Venga, vamos a hacer uno al menos, ¿no? Sí, 37, sí, uno nos da tiempo, yo creo Lo jodido de esta última zona va a salir Contra los niveles, yo creo, ¿no? Pues están como muy manga por hombro Cubo, vale Sí, lo que tú quieras, hombre Aunque no cambias nada, porque si me obligaras A usar un arma para la primera vez, vale Porque te la tiene que dar Ok, te lo compro, te compro la idea de que me la tengas que dar Vale, pero las siguientes veces que dice Cuanto más la uses, no cambia nada O sea, que no es verdad Para variar Me dejo todo Ah, qué pena Facilísimo, hombre Pues tampoco es muy complicado, ¿no es? Te caes si lo sueltas O sea, tienes que mantenerlo Hombre, el cubo tiene más Tiene más área que la escopeta Bueno, que el El paraguas ese Tiene un poco más de área, pero vamos Prefiero el paraguas a cambio de Joder, colega, qué difícil A cambio de De que tienes el escudo Y la habilidad de soltarlo Muchísimo más completo Como, vamos Como equipamiento Joder, pero nada que ver En cuanto a rango Te diría que más o menos igual Hace una mayor explosión al final El cubo Vale Pero poco más No sé Muy decepcionante La verdad Supongo, ¿no? Vale Este mapa mola, ¿ves? Mucha verticalidad Y todo el rollo Bien Otra cosa interesante Pero de nuevo Lo veremos aquí Y no lo volveremos a ver No volveremos a ver Ningún nivel remotamente parecido O que expanda este rollo, tío No sé Es una puta pena, tío Con un rifle iría mejor Para matar a los pavos estos, tío Porque lo más difícil Ahora mismo Yo creo que es matarle Sin más Joder, colega O sea Basta, tío Me cago en tal Qué barbaridad Si es que más difícil No caerte No es No es el morir o no morir Es el no caerte Prefiero que me den Yo creo Prefiero que me den Y ahora esperar No tengo nada que hacer Puedo esperar aquí perfectamente Para que se me regenere El escudo Y listo Ya está Ya podemos saltar Uno menos Y ahora aquel Me cago en la madre Que me parió Por favor De verdad Joder Madre mía Madre mía Por favor Vale Vamos a saltar ahí ¿Vale? Yo me quiero matar Vale Pues nada Pues me he matado Por tercera vez Nada menos Lástima Uy, tanta lástima Jesús Pues nada Lo dejamos aquí El primer nivel Del último No me lo paso, tío Bueno, no me lo he pasado Pero no lo pasaremos No lo pasaremos El siguiente vídeo será el último Me da igual Si es más largo Es más largo Pero el siguiente Va a ser el último Garantizado Ahora pues Hasta el siguiente vídeo